¡Arriba! ¡Cuscatleco! Y es que mi gente como muchos saben Hugo Pérez se siente traicionado por los jugadores de la selección salvadoreña luego de los actos de indisciplina después de aquel partido que tuvimos contra Perú el pasado 27 de septiembre ¿Y por qué es la traición de los jugadores? Porque los jugadores ya sabían que cosas no tenían que hacer cuando viajaban con la selección pero al parecer no les importó nada así es que hubieron los castigos y 12 jugadores fueron sancionados pero eso sí con diferentes tipos de castigo para cada uno de ellos pero el profesor Hugo Pérez el día de ayer habló en conferencia de prensa les voy a dejar sus declaraciones y también unas declaraciones brindadas por Nelson Bonilla el día de hoy a los amigos de El Salvador Fan Club que por cierto el canal de YouTube lo puede encontrar porque tiene mucha información también acerca del fútbol nacional y Bonilla pide una segunda oportunidad pero primero como les digo voy a compartir las declaraciones de Hugo Pérez y pónganle mucha atención a lo que comenta el míster mira yo salí a las 2 de la mañana del hotel cuando yo regresé a San Salvador a las 6 estaba recibiendo una llamada de Estados Unidos dando mi reporte de lo que había pasado entonces yo hablé con la normalizadora y les dije miren esto es lo que pasó ¿verdad? hay pruebas se las dejo a ustedes ¿verdad? tienen que investigar a ver si esto es cierto ¿verdad? entonces ellos hicieron su investigación y salió ya pues la semana pasada a suspensión ¿no? lo único que sí te voy a decir es algo y yo he sido no sé si ya demasiado transparente o demasiado sincero a veces no sé a mí me preocupa todo a mí me preocupa la vida de un jugador cuando viene acá me preocupa la vida del jugador cuando está afuera siempre pregunto por su familia ¿cómo están? para mí también son seres humanos pero esto que pasó yo había hablado con los jugadores anteriormente con todos la forma que teníamos que comportarnos en un hotel lo que teníamos que hacer el compromiso que tenemos con nuestro país ahora tampoco soy policía yo para andar en cada cuarto viendo después de un partido que es lo que hacen yo creo que estos jugadores son profesionales hasta cierto punto entonces ¿qué pasó? bueno se hacen la investigación y salen que hay culpables ¿ok? ahora yo no tengo que ver nada con la disciplina esa pero sí te puedo decir que esos jugadores que se les había dicho a todos aparte de los que salían disciplinados ¿qué se tenía que hacer y qué no se tenía que hacer? ellos lo sabían ahora si ellos dictan o quieren decir bueno hago lo que quiero y tal vez nadie se da cuenta al final todas las cosas que se hacen en secreto salen a luz y si estoy molesto con ellos porque creo que he sido bastante paciente con muchos he sido bastante comprensible pero hay un límite donde no puedes pasarlo ¿verdad? entonces en lo deportivo te puedo decir la sanción ellas no tienen que cumplir ¿verdad? y yo he hablado con ciertos jugadores que estuvieron involucrados y he sido sincero no sé si van a volver a la selección pero eso es de mi cuenta ¿ok? puede ser que vuelvan y puede ser que ya no vuelvan ¿verdad? pero yo espero que ellos aprendan de esto porque ya no se puede hacer esto ya es una vergüenza ¿verdad? y el otro consejo que les di y ellos sabrán yo siempre digo si yo me equivoco tengo que venir delante de toda la gente aunque me dé vergüenza dicen hey miren la regué me equivoqué ¿por qué? porque para mí no hay excusa te lo digo ya ¿verdad? aparte de la sanción no hay excusa ningún jugador tiene excusa para decir o comportarse de una manera incorrecta cuando uno viaja porque es una vez más toda la gente que te ve en los hoteles y todo hoy hay cámaras hay de todo ya no te puedes esconder lo mejor es llegar trabajar sacrificarte jugues o no jugues irte para tu cuarto descansas al siguiente día en la mañana agarrar el avión llegas a tu club tranquilo eso es lo mejor que puede hacer un tipo que está casado y un tipo que está soltero si no lo quieren hacer entonces estas son las consecuencias pero también les afecta para su profesión porque es una cosa que todo el mundo ya se dio cuenta pero esa es mi respuesta hacia lo que tú me preguntaste y bueno mi gente ahí tienen ustedes la postura del profesor Hugo Pérez creen que debería volver a llamar a los jugadores castigados recordando que algunos de los jugadores castigados con una amonestación escrita si han sido convocados para este partido amistoso contra Nicaragua por ende ellos han tenido otra oportunidad ahora bien voy a compartirles las declaraciones brindadas por Nelson Bonilla el día de hoy donde también él pide una segunda oportunidad y póngale mucha atención a sus declaraciones lo que voy a lo que te quiero llegar es que la gente está mal acostumbrada o está predispuesta a que una reunión tenga que pasar algo ¿me entiendes? o sea algo puch, una gran fiesta, nos sacaron del hotel, todo eso lo cual no fue así, yo me dormí, me levanté a las 9 la gente de la Federación de los Puedes, o sea la gente de los que estuve ahí yo me levanté a las 9, el cacho se iba creo que a las 6 de la mañana porque tenía que irse con escala en Miami Joaquín que también salió, se tenía que ir para escala en Miami entonces no es el chambrerío que la gente piensa si es sancionable como te digo porque en el reglamento está pero no nos han castigado por un extra nos han castigado porque estuvimos fuera de la concentración con gente ajena a la concentración entonces yo creo que si es como la gente pensara de que nos vieron borrachos, estuvimos mal, gran desorden en el hotel ok, yo entiendo, pero la gente no conoce a fondo lo que pasó porque nos han sancionado porque la Federación nos ha mandado un documento a nosotros que nos lo enseñó y nos han sancionado explícitamente porque estuvimos fuera de la concentración con personas externas es lo único, o sea, no hay otra cosa entonces si realmente conoces lo que pensás y vos que sos periodista y que tenés mucho tiempo de estar en el periodismo o sea, comparación de todas otras cosas realmente que esto es una nada y yo lo entiendo de que querían dar un presidente y está bien o sea, como te digo, lo acepto por ahí algunas cosas como el tema de los castigos no lo comparto, pero para nada no voy a ser la víctima ni voy a decir que desconocemos la situación yo en lo personal nunca estuve en ninguna otra de indisciplina y que la gente tenga su opinión como quiera tenerla pues realmente la Federación sabe lo que pasó el profe sabe lo que pasó nosotros sabemos lo que pasó y por qué nos han castigado y como te digo, o sea siento que el profe se siente fraudado pero creo que así como le he dado la oportunidad a algunos que verbalmente o por escrito lo han castigado creo que a nosotros también nos merecemos una segunda oportunidad y yo por lo menos, como te digo yo nunca estuve en ninguna parte de indisciplina y yo siento que en lo personal yo sí me merezco una segunda oportunidad por todo lo que hemos vivido con la selección y bueno mi gente, ahí tenían ustedes también la postura de Nelson Bonilla que pide una segunda oportunidad porque dice que sus compañeros que fueron sancionados con una amonestación escrita ya la tuvieron déjenme saber en los comentarios su opinión con respecto a esta postura por parte de Bonilla ¿creen que debe volver a la selección o no? de verdad quiero leer cada uno de sus comentarios en lo personal yo pienso que estos jugadores podrían tener una segunda oportunidad pero si estos jugadores de verdad se comprometen porque una más y van para afuera también creo que tendría que tener otra oportunidad de ser llamado a la selección Dustin Coreas porque también me parece injusto que a Dustin ya no se le tomara en cuenta para jugar en la selección por ir a celebrar un campeonato pero este tipo de jugadores que fueron sancionados por algo que pasó adentro de la selección sí tengan esa segunda oportunidad así es que como les repito déjenme su comentario déjenme su like suscríbanse al canal que es totalmente gratis y ya saben que viva la selecta El Salvador y las pupusas sobre todo si son revueltas y nos vemos en un próximo video